ok pero y entonces donde lo va a poner en esos dos o solo uno si alcanzaba y para hacer la forma del corazón ya tiene que irlo formando si lo tiene yo creo que usted le hubiera dejado una refri hasta que lo voy a poner ahí porque aquí el gas de temperatura lo va a derretir otra vez y no le va a dejar la forma si es que si le va a ganar bueno no ya la probé y sí 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 creo que está bien porque tiene que ser entre dulce y salado verdad más que mire ya está como 6 por otra vez como cierto vamos vamos no es no mira ah sí 148 o sea también va pero mira ya agarró como 144 el corazón ¿cómo se llama? 148 44 12 docenas este si mientras no terminen eso mejor tengo ahí porque si no la temperatura caliente lo va a deshacer y casi como que no le haya metido a la refe ¿y cómo se lo hacemos en esto o en uno grandecito? lo puede hacer en una de esas pero mitad en esa que tiene Armando pero mitad hay chiquita hay de mitad porque ese tampoco porque está muy activa hay cuadros de estos ajá es de esos pero no sé si trajeron pero es el que le dijo ajá porque aquí creo que no le va a alcanzar porque aquí tienen que ir formando las orillas así verdad sí y aquí una capita y después le van a echar el relleno ese y la surga en arriba no primero se pone a hornear solo esto ajá ajá y a la fruta la fruta fresca arriba ajá y hicimos una fruta gelatina también para para que tenga mucho arriba se la van a echar después de la fruta pero ¿gelatina cuadrada o gelatina? gelatina 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 ah ok ya se como ya se como ala sin sabor chivo chivo ojalá que sí vaya ya le va viendo un poquito diferente ya 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 hoy sí más o menos más o menos hasta coco ya mejoró va coco pero es como están ni le explicaron bien a coco vaya todo tiene que ir lo mismo la manzana lo mismo la guineo también roda si la vamos a partir en dos si en dos para que agarre el sabor aunque está pequeña pero esta si también esa está más grande la fresa ¿cómo la quieres? ¿así en rodajita? ¿o cómo? la fresa yo creo que en dos también tal vez en tres depende del tamaño por ejemplo esta grande puede ir en tres o cuatro pero así a lo largo a lo largo a lo largo pero le quitan el culito este de hoja porque obviamente no va a llegar a la fruta conociéndolo ustedes vaya no yo vivía en el video tres veces lo vi está fácil nota ok todo se lejan vamos a ver qué onda ahí ahí está ya mira mejorcito no peor ya falta azúcar a la masa vamos a acabar ahorita le faltaba que creciera que creciera un poquito más y el bollo muy pequeño yo le estoy diciendo y no me quiere hacer caso le voy a abrir de un solo eso sí está delicioso que le digo yo que esta la masa la tiene activa se mete allí y con dos palillos se le va dando vueltas y se le van estirando ah para ir estirando este tipo de palillos así digamos aquí con la punta ajá y se le van estirando ok para que no queden así de gruesas es que yo también le dije en lo que le van poniendo le van estirando otra cosa Jenny para mi gusto le falta todavía la masa que esponja un poquito más está muy comprimida la masa tiene que estirar un poquito más lo que sí que cuando la vayan es que vaya esto es cuestión de tiempo Jenny esto todavía no está buena ¿por qué? porque las primeras que ponen son las primeras que se cocinan pero como va rápido el proceso entonces las estas las acaban de terminar prácticamente si no me equivoco entonces estas no están listas todavía pero una que estén mejor si es posible de la orilla bueno vamos a sacarnos una si la pueden dásela dásela chugas así que todo es para que queden mejor las cosas agarra los palillos se los metes aquí y la vas estirando cuando está restirando hacelo con paciencia hacerlo con paciencia ahí lo vas estirando mucho bien bonito va ahí suficiente ya porque tampoco le vas a dar el gran hoyo pero es que se va haciendo así de un lado yo le digo como que está de un lado digamos es cuando ellos ellos han hecho tal vez bien la masa con su medida y todo en cambio aquí puede ser que nosotros le hayamos aumentado más algo y por eso no podemos manipular la masa es que vos la que has viniste y la quita así se hace las cositas así no pero es que no importa se ve más feo así enfócala bien lo que pasa es que cuando la iba a hacer tenía que prestarle un poquito más también sí que no es entojable es que la dona es así con la tierra la dona tiene la dona trae el hoyo grande ahí le voy a echarle más aceite y dejar que también caliente más aceite porque ya está muy frío vaya falta la carne todavía no la está ya la viste la vieja entonces ya de que esta que está quemada la voy a llevar a que le califiquen todo esta es muy pesada es que falta que esponja recuerde que la dona es popular con la esponjadita chula mire si es de aquí y la trabajan demasiado que no ni la azúcar le agarra esta no la tienes que dejar ni muy frita ni muy muy nada mire ustedes con la de animeli tenían que hacer el pan con ajo decirles ahí que huevona que salga ayuda arriba tienen que estar con la de que esto está ya de ustedes el pop también con el pop muérdeme la dona muérdeme la dona muérdeme la dona nada nada no no rellena dice como le parece la masa no está simple para hacer chula y la llena para hacer chula y la llena lo que dice es que quiere un poquito más suave es que la masa más suave pero es que le estoy diciendo yo que le falta que le dejen que esponja un poquito más y que y que está muy grueso también entonces que les tire un poquito que le bajen y que después la pongan a freír ¿qué vamos a hacer después de lo de esto? ¿en esto o en qué? no en bandejita 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 de metal ¿cuacal? ¿cuacal? puede ser en huacal también ajá un huacal grande blanco de china algo presentable muérdame la dona chico y me dice está bueno o no muérdame la dona y me califica por favor muérdame la dona y me dice por dentro ¿verdad que le falta azúcar por dentro? ¿le faltó dulce por dentro? ¿por qué está? porque el azúcar de fuera le dan ajá porque se revuele pero si le falta siempre y está todavía como que le falta esponjársela porque está muy comprimida todavía un poquito cruda así también porque está muy gruesa ajá pero este azúcar es necio por más que uno le recomiende necio burro entendí que él es de cocina ajá es hombre que no cocina pues sí de yo y me fui va porque ah pero esto es masa nueva sí ah ok como dijimos que para no desperdiciar nada mira tú querés ver cómo creció ya está lista para hacerla yo le pregunto a jenrique porque esta crece así cruda y la de nosotros no no crece así cruda y lleva está líquida sino que ya crece es que la de hilo está aguada ok porque en el horno se hace de duro no en el horno la pregunta es me parece que usted lleva más líquido lleva leche condensada lleva líquido y la tuya pero ahí va a crecer en el horno va a crecer el tuyo aquí allá arriba no y este ya no crece ¿a dónde entonces? o sea si Jan se le dice que allá arriba allá arriba pero si no vale entonces allá arriba ¿dónde está las cosas? búscala en la cocina mire que tiene que estar listo todo ¿eh? ¿qué hora tiene que estar listo todo? las cuatro las cuatro las tres cuatro cuatro quedamos que las cuatro papá en la llenerona en la llenerona echamos la bebida la bebida sí ¡choco! ¿dónde estás pe? ya 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 va por ahí falta la crema preparar la crema pero eso lo puede hacer para el suelo ya va ya está hacia el suelo haciendo las pechugas sí ahí hasta ahorita dice el choco si puede agarrar pizza no todavía no vaya dice que no o ya quiere pues no a ver si acabamos de comer y no creo que tengan hambre esta es la masa para el suelo es simple quiero probar yo y suave ¿qué lleva eso? así solamente se fríen y después cuando ya están fritos se revuelten en la fruta no ¿qué lleva? ¿qué lleva? ¿qué lleva de masa? la preparación de la masa ¿margarina? agua hervida agua hervida lleva este lleva mantequilla lleva la canela y le eché azúcar en el agua se lo revolví con una tipo de azúcar algo así y después le eché la harina ahí mismo y luego la empecé a revolver y la masa es empezó a ser así pero la masa de la vez sí me gustó sí que está bien ¿cuál? que está bien suave pero le pasa que va hervida ya va a cocida prácticamente va a ser semicocida ¿verdad? semicocida o sea ahorita se fríen y después se revuelven en azúcar pero no crees que fuera bueno mejor que aquí llevar el azúcar no porque el churro español el churro español es como la que tiene el azúcar la dona esa por dentro de esa ladita y por arriba va la azúcar y esta va siempre por dentro le falta sal no había una olla pues una cacerola digo porque esa olla le falta sal o mostaza un poquito le falta sal le falta más sabor también le falta mostaza pimienta le puede echar también pimienta picada así le falta pimienta molida le puede echar ya estuvieron viejo ya estuvieron toda la zona ¿de qué otra cosa le echa? no le echa mayonesa un poquito no no solo eso no solo eso la tienen que haberse visto es que está estas me lo voy a probar ¿cómo la prueba? no pero están bien ¿también? sí, también yo pensé que iban a estar pero es como dijo la Johanna lo que ya ha quemado es eso no quemado pero es el mismo color de lo que va a quedarnos porque si estuviera recocida estuviera dura la carne pero está buena está suave está entojable una gotita de limón yo me he dejado solo la Johanna y si no la do bien ¿cómo va a venir? vamos a decirle ¿qué? llévalo un pedazo como rico le vamos a decir a la Johanna que lo está haciendo malo que la regó que no sirve